El complejo Cerros Hojas Jaboncillo es el símbolo patrimonial más importante de nuestra cultura ancestral. 3.500 hectáreas de vestigios que evidencian la vida de la cultura manteña. Sillas de piedra, objetos de cerámica y textiles. Más de mil estructuras, templos y edificaciones que conforman la llamada Ciudad de los Cerros, un importante centro urbano que hoy es la clave para comprender nuestros orígenes. Mira las piezas históricas que se exhiben en el Arqueomuseo y vive la experiencia única de caminar por la montaña sagrada y sentir su energía milenaria. Y a solo 3.5 kilómetros, siguiendo el camino del Puma, llegarás al museo de sitio, donde te sentirás un verdadero arqueólogo explorador en nuestro fascinante arqueódromo. ¡Gracias!